Os quería enseñar mi método para saber cuánto duran las trascientes de un archivo de sonido de forma visual, sin tener que escuchar. De todas formas, el testeo siempre tiene que ser con el oído. Esto nos va a servir para ayudarnos. Voy a cargar un kick. Aquí se ve ya muy fácilmente cuáles son las trascientes. Para el que no lo sepa, es lo primero que suena en el kick, donde las ondas van de arriba y abajo muy rápidamente. No es como aquí, que la oscilación es más lenta. Aquí tenemos un sonido también más agudo. Vamos a hacer un click aquí arriba, sobre el contador, para seleccionar minutos, segundos, centésimas de segundo. Entonces, ahora situamos el cursor donde acaban las trascientes y nos va a marcar cuántas centésimas de segundo tenemos. En este caso, una, lo cual equivale a 10 milisegundos. Un ejemplo práctico para esto sería, a la hora de comprimir, para dejar las trascientes pasar. Continuando con el ejemplo, pondríamos aquí 10 milisegundos de ataque. Por lo tanto, el compresor no actuaría hasta dejar pasar las trascientes. Ahora tengo una snare. Las trascientes llegarían hasta 12 centésimas, que equivale a 20 milisegundos. Entonces, en el compresor haríamos esto. Con este método, podemos saber cuánto dura cada parte del sonido. Tiene muchas utilidades, para hacer CD Chain, para el ejemplo que hemos visto, de dejar pasar las trascientes con un compresor, etc. Pues este es otro truco que os quería enseñar. Muchísimas gracias por ver. Un saludo. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo. Un saludo.